No, no puedo explicarte lo que siento por ti Lo que siento por ti Me enamoré de tu rosa, de tu forma de hablar Lo mejor de mi vida es tu Solo de tu Tan bella, tan hermosa, tan radiante y tan distinta Ya no puedo vivir sin ti Mi corazón es para ti Te amo, mi dulce niña, yo te amo Eres mi destino, mi camino, soy tan feliz contigo Te amo, mi dulce niña, yo te amo Te amo, mi dulce niña, yo te amo Te amo Te amo, mi dulce niña, yo te amo Te amo, mi dulce niña, yo te amo No, no puedo explicarte lo que siento por ti Lo que siento por ti Te amo, mi dulce niña, yo te amo Te amo, mi dulce niña, yo te amo Te amo, mi dulce niña, yo te amo Eres mi destino, mi camino, soy tan feliz contigo Te amo, mi dulce niña, yo te amo 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 Te amo, mi dulce niña, yo te amo, mi dulce niña, yo te amo Te amo, mi dulce niña, yo te amo, mi dulce niña, yo te amo